Hoy probamos Windows 11 en un ordenador sin TPM, no te pierdas este vídeo Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal Como he dicho en los primeros segundos de este vídeo, vamos a probar Windows 11 en un ordenador que no dispone de TPM Ni tampoco dispone de opciones para instalar ese TPM, tal como hablamos en el vídeo anterior Voy a dejar claro desde el principio que vamos a hacer la prueba desde una máquina virtual utilizando el software VirtualBox ¿Es esto válido para realmente instalarlo en una máquina física sin tener que virtualizar la instalación de Windows 11 sin TPM? La teoría dice que sí, hay gente que lo prueba y dice que funciona, otros dicen que no les funciona Yo después de este vídeo iré preparando otro nuevo para mostraros cómo se puede instalar esta versión de sistema operativo sin TPM En un ordenador directamente, sin tener que instalarlo en una máquina virtual Y fijaos lo que he dicho, he dicho versión de Windows 11 sin TPM Algunos de vosotros podéis estar pensando que por qué digo una versión de Windows 11 sin TPM Os lo explico muy brevemente y comenzamos Windows 11 se puede descargar la ISO, el instalador de Windows 11 de forma legal, gratuita Del propio servidor de Microsoft Es decir, desde la misma plataforma de Microsoft Eso no significa que vaya a estar activado de primera mano ni nada O sea, tú te descargas Windows 11 y luego en la instalación te pedirá un código de producto Pero lo que es la descarga, ese instalador, esa imagen Se puede descargar por cualquier persona tenga o no ese código Entonces es gratuito y legal lo que viene siendo obtener esa imagen ¿Qué ocurre? Que esa imagen incorpora la necesidad, vamos a decirlo así, de tener TPM en tu PC Si no tienes STPM, como hemos hablado anteriormente en otros vídeos No vas a poder instalar Windows 11 en tu PC Lo va a detectar y no vamos a poder instalarlo Eso también lo voy a demostrar hoy ¿Qué se hace entonces? Hay una opción paralela Gracias a la comunidad pública GitHub Que ahora os mostraré Donde usan un script que liberó Microsoft Para que los insiders Insiders son personas que prueban sistemas operativos Antes de que salga la versión al usuario final Van probando ellos el sistema Y por tanto, este gremio, estas personas Se quejaron a Microsoft Diciendo que querían probar el sistema Para dar el visto bueno o no A las subfuncionalidades Pero claro, muchos de ellos no tenían equipo con TPM Con lo cual, Microsoft liberó un script Un código Para que se pudiera instalar en máquinas virtuales Bien, pues eso es lo que vamos a usar hoy A través de un programita Que se ha colgado públicamente en la plataforma, como he dicho, GitHub Os dejaré todos los enlaces externos al canal En la descripción del vídeo Y llegado a este punto, vamos a empezar Y voy explicando para que todo el mundo entienda Lo que estamos haciendo Y por qué lo hacemos Hasta tenerlo completamente instalado El sistema operativo en la máquina virtual Y ver que es funcional Como he dicho Vamos a utilizar en esta ocasión VirtualBox Para el que no lo tenga instalado Y lo quiera instalar Para hacer los pasos Que yo voy a hacer aquí con vosotros Y comprobar este sistema operativo De primera mano en vuestro PC Pues primero Os tendréis que instalar El VirtualBox En su página oficial Virtualbox.org Todos los enlaces que veamos Aquí en este vídeo Os los dejaré Como siempre En la descripción del vídeo Entonces Una vez que lo descarguéis El VirtualBox Seguid los pasos A seguir en su asistente Y nada más No voy a hacerlo Porque yo ya lo tengo instalado Lo tengo aquí abierto Lo tengo aquí minimizado Pero es muy sencillo Entráis aquí Pincháis en Download VirtualBox Si utilizáis Windows Pues a través de este enlace Y si utilizáis Otro tipo de sistema operativo Pues a través del enlace correspondiente Bien Una vez que tengáis VirtualBox instalado Descargado e instalado Nos hace falta La ISO La ISO de Windows 11 Bien Como decía Podemos instalar Una ISO oficial Podemos descargar Mejor dicho La ISO oficial Para la posterior instalación ¿Cómo hacemos eso? Vamos a Google Y escribimos Windows 11 ISO Y tenemos aquí Descarga Windows 11 Guión Microsoft Esta es La página oficial De Microsoft Donde nos va a permitir Descargar La imagen ISO De su sistema operativo Pero que nos va A requerir El DPM Y es la versión Que no nos va a dejar Instalar En nuestro PC Vamos a hacer la prueba Yo la tengo ya descargada Que sería Una vez dentro De la página Oficial Vamos a bajar Un poco hacia abajo Y leemos Y que podemos descargar La imagen del disco De Windows 11 En formato ISO Aquí seleccionamos Multi edición ¿Vale? Y le damos a descargar Se va a descargar La ISO En vuestro PC Normalmente En la carpeta De descarga Yo ya la tengo descargada Por eso no la voy a dar aquí Y vamos a ver Cómo realmente Nos va a dar error De que no podemos Instalar Este sistema En un equipo Que no tiene TPM Incluido Si estamos hablando De una máquina virtual Tampoco te deja En la máquina virtual Si el equipo No tiene TPM Con lo cual No nos dejaría Ni siquiera probarlo En máquina virtual Vamos a probarlo Vamos aquí A VirtualBox Añadir Perdón Vamos aquí A VirtualBox Nueva Por ejemplo Aquí le damos A Win11 Y aquí automáticamente Se selecciona Windows 11 Si no os aparece Esta versión En VirtualBox Comprobar que tenéis VirtualBox La última versión Porque si no Si tiene una versión anterior Es posible que no aparezca aquí Windows 11 Aparezca hasta Por ejemplo Windows 10 Y no os va a funcionar De todas formas ¿Vale? Entonces Importante que tengáis aquí Windows 11 Damos a siguiente Aquí Lo máximo que podáis En verde Te recomiendan 4 GB Pero Yo En mi caso Como sé que mi equipo Tiene un procesador Que no va a ir muy bien Con el sistema operativo Emulándolo Mejor dicho Virtualizándolo Voy a darle un poco más De RAM ¿Vale? Siguiente Vamos a crear VirtualBox Ahora Fijaos que nos recomiendan 80 GB Yo voy a darle a crear Y aquí tal cual Siguiente Reservado Reservado dinámicamente Y voy a bajarlo A 60 A ver Nos aconseja 80 ¿Por qué? Porque es recomendable Tener un pequeño margen Después de la instalación Para posibles actualizaciones O instalación De otro software Que queramos probar En ese Sistema operativo Virtualizado El sistema operativo Instalado Va a ocupar Unos 52 GB Aproximadamente Con lo cual Si yo pongo 60 Me van a sobrar Aproximadamente Unos 8 Yo no tengo intención Ahora de instalar Más software En la máquina virtual Con lo cual Con 60 Me debe Funcionar bien Me debe De instalar bien Pero como he puesto De forma dinámica Si me hiciera falta Un poco más Automáticamente Él me lo va A ampliar Con el uso De la máquina virtual Así que Para mi caso Voy a dejar los 60 GB Si queréis poner más Más Pero no os recomiendo Menos Vale La damos a crear Y vamos a iniciar La máquina Esperamos un poco Y aquí Vamos a ir A la ISO Que nos hemos descargado La ISO Oficial De Windows 11 Aquí Tengo yo La imagen oficial Ya descargada Y vamos A abrir Aquí pone Con TPM Porque la renombre yo A vosotros No va a aparecer Este paréntesis Pero eso no importa Le damos a Seleccionar Y iniciar Bien Ahora mismo Estamos iniciando La ISO Original La ISO Oficial Aquí Nos pide Que pulsemos una tecla Se me ha pasado el tiempo Si os pasa como a mi Pues nada Simplemente Le damos aquí A máquina La reiniciamos Reiniciar la máquina Y cuando vuelvan a salir Aquí las letras Que salen detrás De este cartelito Le damos a enter Por ejemplo Para que inicie Entonces Ahora mismo Está iniciando La ISO Que hemos descargado De forma oficial En la página De Microsoft Esperamos un poco Hay que tener un poco De paciencia Y aparecerá El primer menú Bien Ya apareció Nuestro primer menú Que es Simplemente Nuestro idioma Y vamos A darle a siguiente Todo en español En mi caso Y vamos a darle A instalar Aquí Pues tenemos que tener Un poco De paciencia Vamos a poner Pantalla completa Y un poquito De paciencia Porque Bueno Virtualizar un sistema Operativo Normalmente Es un poco Lento A no ser Que tenga Tu equipo Muchos recursos De procesador Memoria RAM Etcétera Sobre todo De procesador Y memoria RAM Y te vaya mejor Que a mi Una vez Que tenga Esto En pantalla Pues No tenemos Una clave de producto Entonces Que le decimos No tengo clave de producto Y ahora Nos va a preguntar Bueno No tienes clave de producto Pero Que Windows 11 Quieres instalar Bueno Podemos instalar El home perfectamente El pro El que queráis Entonces vamos a darle La siguiente Y fijaos Que es lo primero Que nos aparece Este equipo No puede ejecutar Windows 11 ¿Por qué? Porque no cumple Los requisitos mínimos Del sistema Para instalar Esta versión de Windows Y nos manda A una página web Donde nos va a decir Más información Sobre los requisitos Del sistema Esos requisitos Ya lo hablamos En un vídeo mío Anterior Podemos ir a él Volver a repasarlo Pero principalmente Normalmente Va a aparecer Este error Cuando el equipo No dispone de TPM Entonces ¿Qué hacemos ahora? Bueno Pues cancelamos aquí Cerramos esto Vamos Con control F Aquí A decir Que vamos A Apagar La máquina Y cerramos ¿Vale? Guardar estado No Apagar la máquina Listo Entonces Hemos comprobado Que No funciona Con TPM Mi equipo ¿Qué hacemos entonces ahora? Bien Vamos a irnos A la página De GitHub Página GitHub Donde hablan Sobre una herramienta Llamada Media Creation Tool ¿Vale? Esto Se ha creado Y se ha publicado En la plataforma GitHub Yo No soy El creador Así que Desde aquí Dar las gracias A esa persona Que ha dedicado su tiempo O a ese grupo de personas Porque desconozco Si ha sido una persona Más de una Que ha dedicado su tiempo En crear esto ¿No? Entonces Esto es muy útil Porque va a permitirnos Descargar versiones De Windows Sin que Tenga Ese requisito De TPM Entonces Iríamos A esta dirección web Os bajáis Aquí A la fecha de actualización Es del día 20 del 10 De 2021 La última fecha De este software Pinchamos ahí Se nos abre Otra pestaña Y aquí Vamos a ir A Code A Download Zip Y nos va a descargar Este archivo Cuando lo descomprimamos Vamos a tener Esta carpeta Con todos estos archivos ¿Vale? Eso es lo que contiene Ese archivo Que acabamos de descargar Yo ya Lo tenía descargado Por eso no le he dado A descargar Zip Vosotros lo descargáis Y lo descomprimís ¿Qué hacéis ahora? Ahora simplemente Vamos a ejecutar Este .bat Media Creative Tool .bat Lo ejecutamos Y aparecerá Esta ventana Azul Con letras blancas Normalmente Y luego Al cabo de unos segundos Este menú Estos son versiones De Windows 10 Todo esto Son versiones De Windows 10 Y abajo Tiene Windows 11 O sea El número 11 Pero significa Windows 11 Pinchamos ahí Y dice Quiero auto Actualizar El sistema operativo Es decir Si le damos aquí Nos va a pasar Nuestro Windows 10 A Windows 11 Yo no lo recomiendo Porque me gusta más Tener yo Un poco más de control De lo que estoy haciendo Entonces O bien Nos descargamos El auto ISO Que nos va a descargar Una imagen ISO Yo esto Lo recomiendo más O el auto USB Fijaos que Cuando yo pinche En este Que voy a pinchar Va a iniciar El asistente De Microsoft El asistente oficial De Microsoft Que es el que realmente Nos descarga la ISO Fijaos que curioso Damos aquí Damos a auto ISO Y entonces Aparece una apretencia Que tenemos que decirle que sí Empieza a trabajar Y pone Windows 11 Versión 21 H2 Con su correspondiente Datos Y está aquí Generando el auto ISO Con las páginas De Microsoft Oficiales ¿Vale? Software Download Microsoft ¿Vale? Punto com Ta ta Download Microsoft O sea Está llamando A las direcciones Oficiales Como les hemos dicho Auto ISO Ha abierto El asistente Y él solo Se ha puesto A descargar la ISO No hemos tenido Que dar la siguiente Seleccionar ISO Nada Él solo Se ha ido A descargar la ISO Bueno En este punto Solamente Nos queda Esperar A que el progreso Acabe ¿Dónde se va A descargar esto? Normalmente En descargas Yo voy a cancelar La descarga Porque tengo ya Esto descargado ¿Vale? Entonces Vosotros esperáis Hasta el final Lo tendríais El archivo En la carpeta Descargas ¿Vale? Yo ya lo tengo Así que voy a cancelar Le digo que sí Esto lo cierro Y listo Entonces me voy Aquí A sistema operativo Windows 11 Sin TPM Aquí lo tengo yo Descargado Os va a descargar Algo como 11 21H2 Que es la versión De S11 Consumer X64 Es Guión Es Porque en mi caso Tengo un sistema operativo Español Instalado Desde donde está Descargándose esa ISO Que es Windows 10 Este paréntesis Lo puse yo Para tener claro Que es la ISO Sin TPM ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a irnos A VirtualBox Vamos a ir A configuración Con Win11 Seleccionado Vamos a irnos A almacenamiento Y aquí Donde pone Win11 Vamos a cargar La versión Sin TPM Yo la tengo aquí Porque estaba cargada De antes Pero si no tenéis aquí Pues seleccionar Un archivo de disco Os vais A donde tenéis Descargada La versión Sin TPM Pincháis dos veces Y damos A aceptar Ahora le damos A iniciar Ahora vamos a hacer Lo mismo que antes Vamos a intentar Instalar Windows 11 Pero en una versión Vamos a enter Pero en una versión Que en teoría Se va a dejar instalar Porque no tiene TPM Para poner la pantalla Completa Como he hecho yo Ahora mismo En VirtualBox Tenéis que pulsar La tecla Control Y sin soltarla La letra F Para volver a poner En formato pantalla De ventana Control De nuevo Sin soltar La letra F Y se vuelve Al formato De ventana Vale Yo lo pongo Así Porque bueno Me parece más cómodo Para mostrarlo Y para trabajar Como dije antes Aquí hay que tener Un poco de paciencia Hasta que salga La primera ventana Aquí ya nos aparece Que el programa Se está iniciando El programa de instalación Y seguimos esperando Bien Ya estamos Ya estamos En la primera ventana Que normalmente Lo que nos pide Es el idioma Ponemos nuestro idioma En mi caso es español Y le doy a siguiente Aquí igual que expliqué antes Bueno Yo voy a poner pro Pero aquí podéis poner Cualquiera Le damos a siguiente Fijaos que no nos ha pedido Una licencia Por ahora No nos ha pedido Ningún código de licencia Cuando antes Ya si No lo había pedido Vamos aquí a darle a aceptar Y vamos a darle aquí A siguiente Bien Aquí la unidad 0 60 gigas La que hemos creado En virtualbox La seleccionamos Y siguiente Y nada Esto ahora Es simplemente esperar A que acabe Voy a parar aquí el vídeo Y continuamos En cuanto Este proceso Se haya acabado Bueno Después de un tiempo Más o menos Depende De nuestro PC Pues vamos a tener Este menú Es normal Que se haya reiniciado Alguna vez Durante esta instalación La máquina virtual No el PC Pero simplemente Con paciencia Llegaremos aquí Le damos A nuestro País o región En mi caso España Le decimos que sí Volvemos a esperar Unos instantes Aquí nos pregunta La distribución de teclado Español en mi caso Lo digo que sí Y que sí Y nos pregunta Si queremos agregar Una segunda distribución De teclado Yo voy a emitir No quiero agregar Otra distribución Y seguimos esperando En este punto Se ha puesto Automáticamente A comprobar Actualizaciones Lo dejamos ahí Y simplemente Pues Seguimos esperando Bien Aquí Nos da la opción De asignar un nombre Al dispositivo Puedes escribir El nombre que queráis Siguiendo Estas instrucciones O podéis emitir Por ahora Podéis emitirlo Porque bueno No me interesa Ahora configurar eso Es una máquina virtual En la que solamente Vamos a probar Con lo que bueno No me quiero entretener A configuraciones Simplemente ahí Se escribiría un nombre Y se le diría Siguiente No tiene más En este caso Bueno Si nos exige Un nombre Para quien va A usar el equipo Bueno Yo te ayudo Y le doy A siguiente Esta versión De Windows No se obliga Es obligatorio Porque no tenemos Otra opción No tenemos otra Casilla Para decir Que no queremos Poner una contraseña Entonces nos obliga A introducir Una contraseña Bueno Voy a poner Una cualquiera Y le doy A siguiente La confirmamos Y siguiente Ahora Agrega preguntas De seguridad Fijaos Que tampoco Nos deja Pasar de aquí Tenemos que Configurar Las preguntas De seguridad De forma Forzosa Bueno Pues Primera mascota La A ¿Vale? Con el nombre De la ciudad Pues la B ¿Vale? Me lo estoy inventando Para hacer esto De una forma Rápida Y Cuando tengamos Las tres preguntas Contestadas Y seleccionadas Según la pregunta Que queramos Pues Siguiente Siguiente Y aparecerá de nuevo Esta esfera Dando vueltas Donde nos indica Que tenemos Que seguir esperando Genial Por fin Después de En mi caso Entre que empecé Y he visto Esta ventana He tardado Cerca de una hora Pero Ya estamos En el entorno En el nuevo entorno No se puede decir De Windows 11 Tiene una interfaz Bastante Peculiar Me recuerda Mucho A Mac A Macintosh Nos intenta Bueno pues Modernizar Este entorno Y parece que Más bien Estamos ante Una tablet Y no Ante Un PC normal Tiene un estilo Muy Similar A lo que Estamos acostumbrados En Android También Así con un menú Que podemos desplazar Hacia arriba Y hacia abajo Con unos puntitos Aquí a la derecha Que aparece Es muy similar A Android A Macintosh Y con esto Aquí en el centro Con la barra de tareas En el centro Con el menú de inicio Que si os fijáis Es esto Que teníamos abierto Este es el menú De inicio Es como El panel Inicial De un Android O de De Mac En las últimas Versiones Y bueno Aquí tenemos El explorador De archivos Que como veis Va un poco lento En la máquina virtual Y bueno Esto si se parece Un poco más A lo que veníamos Viendo En Windows 10 Pero ha cambiado El estilo Las formas De los iconos Del sistema Un poco también La línea Y la La forma De la ventana De Windows De la típica Ventana de Windows Pues tiene Otra línea Un poco Más refinada Se puede decir Un poco más moderna Y os voy a mostrar Una cosa Muy curiosa Que probando El otro día Me di cuenta Si vamos aquí A inicio Y vamos a configuración Vale Esto es muy típico En cualquier terminal Móvil con Android Esta es rueda dentada O en Linux También Configuración Si le damos aquí A configuración Nos va a aparecer Un mensaje Cuando se abra La ventana De configuración Nos va a decir Que Windows No está activado Y nos vamos A dar cuenta Que esto Nos va a limitar Realmente El uso De algunas funciones Del sistema Por ejemplo Si vamos Al escritorio Botón derecho Y vamos a darle Simplemente a personalizar Solo personalizar No queremos hacer Otra cosa Solo personalizar Vamos a ver Que aquí abajo Nos dice Que tenemos que activar Windows Antes de personalizar Tu PC O sea Si no tenemos Windows activado No nos deja Ni siquiera Lo que es Personalizar Esa cosa básica La verdad Que no he profundizado Mucho más En este tema Porque no he tenido Demasiado tiempo Me he centrado En buscar La solución Funcional Y explicarlo A todos De forma Creo que sencilla Para que todo el mundo Aunque no tenga conocimiento Llegue hasta aquí Me he centrado en eso Y no me he centrado En probar El sistema a fondo Simplemente Alguna cosa Así por encima Y me he dado cuenta De esto También es También es verdad Que se me hace Un poco pesado La lentitud Que tiene Este sistema operativo En la máquina virtual Con las características De mi PC Con lo cual No se me hace agradable Estar investigando Este sistema O probando este sistema Desde una máquina virtual Así que Seguramente Podré Afrontar más Las pruebas Del propio sistema Cuando lo tenga instalado En un PC Directamente Sin máquina virtual Para apagar el equipo Bueno Pues Como estamos Siempre acostumbrados Le damos Al menú De aquí De inicio Tenemos aquí Este botón Le decimos Apagar Esto No Ha cambiado demasiado En cuanto a apagar Aunque si El menú De inicio Vamos a darle Apagar Y lo que vamos a apagar No es el equipo En este caso Sino Lo que es La máquina virtual Bien Como veis Se ha instalado Correctamente Se ha instalado Correctamente Funciona Con sus limitaciones En este caso Mi máquina Que tiene Unos recursos Limitados Para tener Una máquina virtual Corriendo Paralelamente Con este sistema operativo Va un poco lento Pero podemos ver Que funciona bien Y que se ha dejado Instalar Correctamente A partir de aquí Atento al canal Porque Vamos a probar Esta instalación En un ordenador Que no tiene TPM Directamente Sin máquina virtual Pero es que voy a dar Seguramente Un paso más Se podrá actualizar Un Windows 10 Activado Con su licencia A Windows 11 Y vamos a poder Obtener Ese Windows 11 Sin TPM En ese equipo Con la licencia Activada Pues Atento al canal Que lo veremos Dentro de poco Así que nada Como siempre Muchas gracias Por estar ahí Dale en like Si te gustó este vídeo Adiós Adiós